El martes me encadené, decidí encadenarme porque mi hija estaba con mucho vómito desde el día del domingo. Llamé a M24 y mi señora, nosotros la trasladamos, pero no hay pediatría. Así está el hospital, no hay pediatría, se llueve más adentro que afuera. Faltan insumos, hay muchos médicos que están a honores trabajando. Yo hablo como ciudadana, como paciente. Vengo a apoyar el hospital, quiero tener mi hospital para mis hijos y para toda la comunidad de General Rodríguez. Eso es lo que pidimos. ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Pudiste llevar al médico finalmente? No la pude llevar a ningún médico. Encima la ambulancia de M24 tampoco nunca vino. Pues otra de las cosas, llamás a una ambulancia y no entran a los barrios. Y así es constantemente, perdés turnos, perdés tiempo porque vos venís con un turno y resulta que están de paro. Y así es todo el tiempo, tenés que vivir cambiando los turnos. Y si no venís a la guardia directamente no hay médico. No hay médico, pero para nada, para nada, para nada, para nada. Por eso muchos renunciaron y lo que queremos, yo como ciudadana pido de que no se cierre el hospital. Que no se cierre el hospital y que den toda la ayuda que tienen que tener. Si el gobierno de la nación, si la nación, la provincia, manda la plata para el hospital, ¿por qué no llega la plata al hospital? ¿Por qué mi hospital está así? Demora, ¿cuánto tiempo estuviste encadenada? ¿Y tuviste alguna respuesta? Respuesta tuve por otro lado. O sea, yo también pedí ayuda para mi comedor y mi casa, que eran chapas y ayudas para mi comedor. Y me llevaron cuatro chapas que no tapan el techo del comedor. Dos frazadas, un colchón y una membrana. Después no recibí más nada. Mi reclamo va a seguir siendo, yo quiero que esto lo sepa el intendente y lo sepa todo el mundo. Hoy acompaño la marcha de los médicos. Pero esto no hay un cambio, no hay una solución. Y yo me vuelvo a encadenar acá. Estuve 12 horas encadenada. 12 horas encadenada en el mástil de la bandera argentina. ¿Lo vas a volver a hacer? Lo voy a volver a hacer. Y eso es que yo estoy con infección, insuficiencia hepática, displasia mamaria y problemas de hernia de disco. Igual estuve 12 horas encadenada. Y quiero que esto siga, que se siga luchando por el hospital. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cuántos años tiene y cómo está? Mi hija hoy se encuentra con dolor de cabeza, tiene 12 años y se llama Brisa Yelen. Y sigue con el mismo síntoma, el mismo estado. Y yo no tengo para llevarlo, ni al posada, ni a otro lado. Me merezco, merecemos traer a nuestros hijos a nuestro hospital. Es el Vicente López y Plano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!